Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¡Suscríbete al canal! 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 a ver chicos saluden por acá díganle adiós a la cámara eso es todo a ver chicas guapas saluden a la cámara eso es todo, muchas gracias ay que hermosas, muy bien y acá puro vaquero, ¿ya comieron? ya que bueno, muy bien ya listos para el baile, ¿verdad? si y ahí los quiero ver vamos a ver si es cierto buenas, buenas, buenas tardes señor desde donde? desde el bote me guarda la casa ah, perfecto, bien saludos a la cámara, exacto, muy bien muchas gracias gracias, gracias, gracias gracias, gracias a ustedes ¿desde dónde nos visitan? ¿son de qué? de Ocampo? de Ocampo de Ocampo, Tamaulipas muy bien, perfecto, muy bien, perfecto es amigo de los novios somos amigos de los novios y amigo del conjunto también José Hernández, gracias, 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 muy bien gracias, gracias hasta luego a ver chicos a ver chicos, saludos acá para los novios, perfecto saludos al feliz matrimonio al feliz matrimonio, muy bien ¿tu nombre? María Isabel Vanessa, Vanessa les desea un feliz matrimonio María Isabel perdón María Isabel María Isabel María Isabel bueno, María Isabel, pues, ahí quiero ya gracias chicas, saluden para acá háganle así, es para los novios, hombre que se apenaban eso es todo, muy bien a ver chicos, saludos por acá hola adiós, exacto hola, hola provechitos, saludsita de la buena, hombre son parientes de los novios sí, vacía perfecto, muy bien ¿son de aquí, de campo? o de del ejido del tigre ah, que sonado el ejido del tigre ya lo he escuchado mucho muy bien ¿se vinieron desde allá entonces? sí perfecto, muy bien ahí unas tías se vinieron caminando me estaban diciendo que barruelas que aguante que bueno nos vemos al ratito escuelas y caballos después de escuelas y caballos hombre, sí que nos conoce usted oiga hola, ¿cuál es su nombre? hola, mucho gusto saludarlo yo me llamo al maqui muy sabaco soy originario de aquí de Ciudad de Ocampo un poco dedicado a venir aquí del tigre un municipio muy bien presúmanos a su municipio oiga de Pergel perfecto, muy bien ¿cómo han estado ustedes? bien, bien aquí muy felices de conocer Ocampo yo no conocí Ocampo trabajando 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 como los negros ¿verdad? no, ni tanto aquí se disfruta con la comida bien rica ándale, claro el mole el mole el asado la barbacoa muy bien bueno, al ratito los veo ahí bailando a ver chicos saluden para acá para la cámara va para los novios mujeres y caballos muy bien a ver chicos acá también hay vaqueros hombre que padre miren nada más los vaqueritos bien guapos ya listos para bailar al rato toda la familia aquí reunida hombre muy bien son familiares o amigos de los novios amigos o familiares amigos amigos ay que bueno muy bien ya comieron todo bien perfecto ellos no han comido ellos no han comido ahorita les traemos muy bien aquí la gente ya la mayoría ya comió uy aquí tenemos a quien ¿su nombre? el señor Arnulfo Ramírez Arnulfo Ramírez el señor Arnulfo Ramírez bien presente aquí en la fiesta está presente aquí la boda en la boda de Alicia y José y José muy bien ¿ya listo para bailar al rato? ah no si hay yo compañera vamos a echarle unas cuantas bocas ah perfecto muy bien ahí lo quiero ver vamos a ver me toca bailarla con usted ah bueno me parece bien me daría gusto bailar me daría gusto bailar con la señorita que viene de donde? de ciudad victoria Tamaulipas para espuelas y caballos de ciudad victoria perfecto que me enseñe alguien de Ocampo perfecto aquí es pura polca y la franco ah muy bien bueno nos vemos al ratito vamos a ver si nos cuenta que la cámara como le hizo porque se ve bien padre ah pues nomas corto los popotes alrededor y luego los tijereo y luego los abre así o como? no las tijereo le saco tiras al popote alrededor y los tijereo para hacer los cairelitos y las flores pues hago las flores y las corto y luego las desdoblo y las pego y luego las doblo otra y la pego en palma para que se vea así como una flor y por ejemplo esas de que son las florecitas? de hoja de máquina si no parece se vea así como bien resistente si son de hoja de máquina pero porque van dobles ajá oye cuantos se llevo en hacerlas? pues con tiempo empece a hacer los popotes ah ok pero los tenia ya alzados y ya ahorita que faltaban 15 dias empece a armar a 9 metros así se las que barbara y ya imagina la casa llena de puros popotes si la tenia otra vez ahí el tendedero eh pues vale la pena eh si lucen mucho le quedan muy bonitos felicidades si gracias gracias Gracias. 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 planearon esta hermosa ceremonia religiosa, civil, y sobre todo de compartir, amigas, amigos, familia, que el compartir este momento a mí me emociona y creo que todos los presentes nos va a emocionar, porque créanme que en la sociedad actual hablar de matrimonio ya no es común. Y lo menciono porque cada vez vemos en nuestra sociedad que la decisión de nuestros jóvenes no es así. Hoy yo aplaudo, y lo aplaudo con el corazón, José Guadalupe y Doralicio, lo aplaudo por tener ese inmenso amor y ese inmenso compromiso que hoy se da en este momento. Ahí la invitación nos decía, te soñé, te busqué, te encontré, y en el momento justo Dios puso en este mismo camino para darnos fortaleza, confianza y realizar el más hermoso anhelo, amarnos para siempre. Qué fuerte y qué hermoso el pensamiento. ¿Por qué? Amar, amar es en lo bueno y en lo malo. Amar es en el compromiso que hoy, que hoy se dieron ustedes ante Dios y ante la sociedad por estar juntos. Yo creo que la emoción que nos puede, como padres de José Guadalupe y de Doralicia, se ve reflejado. Somos testigos de ello. Yo creo que ahorita los que estamos aquí presentes, los queremos, los apreciamos, porque nos dimos el espacio para estar aquí con ustedes. Estoy emocionada porque veo que sus padres están con ellos. No, no están solos. Habrá muchos momentos difíciles, pero para eso, para eso están estos padres que están con ustedes cerca, como deben ser. Hoy quiero que le brindemos un fuerte aplauso a José Guadalupe y a Doralicia por esto, porque nos dan el ejemplo que una sociedad merece. Estar en matrimonio, comprometidos y sobre todo amarse ante la sociedad y ante Dios. Mis palabras sencillas terminan de esta manera. que hoy y siempre, así como se unieron el compromiso de estar aquí en este momento y que todos veamos que son felices, gracias por compartirlo, pero también saber que el futuro viene y el futuro es ese diálogo, ese amor que entre parejas se debe dar. Gracias por darme este compromiso de enviarles estas palabras y que conjuga la emoción de las familias que estamos hoy aquí. Muchas gracias y les voy a pedir que se pongan de pie para que en este momento cúspide de la fiesta que José Guadalupe y Doralicia hicieron y nos invitaron con todo el amor y la emoción de estar, vamos a levantar, si son talamanes de ponerse de pie, vamos a levantar esa copa para brindar por el amor, por el compromiso de una sociedad mejor y que lo vemos reflejado en José Guadalupe y Doralicia. Muchas felicidades y que Dios, que Dios me los bendiga siempre a partir de los momentos que ustedes nos comparten este espacio de su familia. Muchas gracias y digamos salud. ¡Felicidades y un fuerte aplauso! ¡Abrindadme una fiesta con la fiesta con la fiesta que tenemos por ahí! ¡Un fuerte aplauso! ¡Besos! 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 ¡Otra! 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 ¡Aplausos a los novios y que se escuchen el aplauso! Artafelipa invita enamorados hoy en sus vidas felicitarias. Ahí esperamos a los novios, a ser de la pista. Vamos a enviarles una porquita para allá, don Barindo, a lo que tengamos allí en esta tarde preparado para los novios. Y para todos ustedes, ¡alanzamos! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 con el familiar con todos el que le vamos a la vida como no ya eso la mesa llego de la luz con la señora de la misma mamá de Alicia y vemos a Alicia con el papá de José y el libro directo para el y 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 la boda de Dora Alicia y José Guadalupe, desde Ocampo, Tamaulipas, estamos en el baile, en el vals del billete. Bueno amigos, en un ratito más les reporto el baile, como empieza la fiesta, pero mientras ya, ya dimos apertura el baile, y ya después viene ahora sí un poquito de los guapangos, de la cumbia que van a estar tocando, el grupo intenso desde Tula, que los vamos a sacar al fondo a los chicos que ahí andan tocando. Saludos para los venceros, Mandira Khan, Amanda Ramos, y para los novios, gracias, Lai Lucero, muchas gracias. Bueno amigos, les voy a seguir grabando más adelantito el baile, ahora sí, y pues bueno, estamos grabando para escuelas y caballos, las escuelitas, un ratito más nos reportamos, como dice mi estimado Juan Rogelio, ¡Arre! ¡Gracias! 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 ¡A ver, que se escuche el aplauso para los novios! Y ahora vamos a quedar los novios. Ya se habían quedado por allá con el barrio del billete, bien apropiado por allá los novios. Bueno, señor compañero, ahí quedó el barrio de los novios. Es una bonita tarde, deseándonos mil felicidades. Por allá las perejitas de Morados, Adora, Galicia. ¡Ven de baile, ven de baile! ¡Está que voy con todo! ¡Gosa, gosa, gosa, espérenme! ¡Báile, baile, baile! ¡Gosa, gosa, compadito! ¡Vame! ¡Andale, negro! y ahora si se vengan de este lado ¡ay, ay, ay, ay! ¡Sanqueciando los dos campeones! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Oye! ¡Ese no se ve! ¡Ese no hay chato! ¡Oye! 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 ¡Oye, oye, oye! ¡Los chiquitos ya, con lo tanto que ahorita se va a hacer la víbora! ¡Ahora si se vinieron las chicas escuelas y carayos! ¡Uh, uh, uh! ¡Y se juegan así de este lado! ¡Qué viborón! ¡A lo mejor es una razón! ¡Oye! ¡Cierro, cierro, cierro! ¡Ey, Chávez! ¡Zapateando, caballito! ¡Ay, muy bien, Maygán! ¡Muy bien, novio! ¡Toda, Alicia! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ay, para la rocita del tigre! ¡Que son tan resolidos! ¡A la rocita del tigre! ¡Oye, oye, oye! ¡Ay, le van a cenar con las chicas de esponjas y trawajas que van para la olla para empezar! ¡Vamos! ¡Ay, ay! ¡Ay, caballero! ¡Ale está un aplauso para los chicos de la misma! ¡Ven a amar los novios! ¡Esta tarde sí les vamos a ganar a las viejas! ¡Caballeros! ¡Ale está la habitación! ¡Con todo respeto! ¡A la chiquita ya han participado! ¡A ver, los caballeros! ¡A ver, caballeros! ¡Vámonos! ¡Qué bárbaros! ¡Qué bárbaros! ¡Qué bárbaros! ¡Esos sí son bien buenos para la Tecate! ¡Bien fría! ¡A ver, mira, que me traigan seis! ¡Familiares! ¡Apóyenos los novios! ¡Vámonos con el guapongazo! ¡A ver, que no nos duele las viejas acá en el campo! ¡A ver, caballeros! ¡A ver, los ríos de los novios! ¡Vámonos, vamos! ¡A ver, los ríos de los novios! ¡A ver, los ríos de los novios! ¡A ver, los ríos de los novios! ¡Acomódense! ¡Porque no nos vayan a ganar las! ¡Las chicas de Ocampo-Tamaulipas que no veran! ¡Por allí! ¡Sacándole brillo a la suela! ¡Porque viene el baile! ¡A ver, caballeros! ¡Eso sí! ¡Buenos! 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 La Cartabalque, la Tecate, qué bárbaros. Más esperamos el espacio de los caballeros, porque a condenación nomás estamos esperando a los caballeros. ¿Por qué caballeros se están atroporando los caballeros? A ver, ¿quién hay algo para casa, Montalito? A ver, queridos caballeros. Ellos, el que se les va a dar a las 10. Pero sin ellas no son un mal en la tierra. A ver, caballeros, si queremos algo para casa. A ver, ¿qué dice el novio? Me están poniendo. ¿Quién está poniendo el novio? Están poniendo el maldito a todos los pandillones de la minera. Para los pandillones. Yo nunca pensé que así fueran a volgar acá. A ver, los caballeros. Si es que nos mandan a ver, ya sabía yo. Ahora sí. Pónganse el cartado. No pasa nada, compadre. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Los caballeros, todos llenados. Y eso temía mejor para hacer más allá. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale para allá. A ver, acérdense, para allá. No pasa nada, acérdense. Felices los novios. Hay el novio. Felices los novios. Hablicemos allá en el rancho. Felicemos. ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, grasa! ¡Ya Has hizo el tigorelo! ¡Agaña! ¡Agárrese! ¡Agárrese! ¡Córrame, córrame! ¡Córrame! ¡Córrame! ¡Siga la cabeza! ¡Orcánchelo! Jóganos, jóganos, jóganos La víbora está bien ligera Esa es esa movida de la amarilla De la madre indiana Opa, opa, opa Mira que lo chiquito, fiebre Oye, oye Oye, todos los días Esa es una movida de la cabina borracha Ya no me sirve Oye, oye Taconelo, Taconelo Torres Ora, 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 ora Y ahora sí, si viene a ver Y ahora sí Y ahora sí Y aquí ¡Aquí! ¡Ay, pelonas! ¡Ay, apelado! Hay un poquito, hay unas bonitas Hoy están las bonitas Ya son los ramos A ver las chiquitas, guapas Invitamos, la situación está real para ellas Reguela El ramo de Aventar A las dos Y a las Y a las Vale, me hago un poquito A ver la novia, ¿qué dice? ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Uy! A ver la novia ¡A ver el novio! ¡José Godolope! ¡No! ¡Esberto! ¡Novia! ¡A ver que saca la cuchara para atrás! ¡Dicemos a la una! ¡A las dos! ¡A las tres! ¡A las dos! ¡A las dos! ¡M tierna! ¡A las dos! ¡Llona! A ver caballero, Don Norio, la liga, viene la liga, a ver los caballeros, váyansele preparando de este lado, aquí de este lado, ocupa uno para que se lleve la condición del negrófono, yo voy a estar allá con él la liga. A ver un parito. No sé dónde va a andar la liga, pero va a buscar la liga el novio. Eso sí no se sabe. A ver, con cuidado el novio se recortó las uñas, se puso gel antibacterial, no te puso de bocas. A ver el novio, va a buscar la liga el novio, con todo respeto el novio, va a buscar la liga por ahí. Con el amor de su vida la novia. Hola. No le digan los papás, los novios, familiares. Y... Va a meter la mano a los tobillos. Ahí van ellos, aquí en la liga. No sé dónde está la liga. Este es el tacón de la zapatilla de la novia. Qué bárbaro, metiendo en la manita el novio, no sé dónde está el novio. No se alcanza a ver porque se metió por ahí la mano debajo de la zapatilla. Eso, qué bárbaro. Ya se puso la liga el novio. Son mal pensados, compañeros. El novio, espía, ahí en la mano. A ver los caballeros. ¿Dónde están los pelados? Este era el amor, caballero. A ver dónde está. De este lado, dónde está. Ahí se rimando, llegando a la liga. A ver el novio. A ver el novio. Va a aventar la liga el novio. Y recuerden lo que les dije tempranito. La que se ganó el ramo. Y la liga. A ver los caballeros. Ahí. Va a bailar. Arribes, arribes a todos los caballeros. Una tanta invitación a todos los caballeros por ahí. Y por el stop. También por ahí. Arribes, arribes a la liga. Sí, no, vayan los músicos, jóvenes. Y decimos. Una. Dos. Tres. Hala una. Hala dos. Y hala. Y se fue porque el trésimo dice. Y no se vaya ahí. Porque viene la granita. Va a bailar con la damita del ramo. A ver los novios. Acompáñenos. Ahí a la parejita. De los regalos que acaban de regalarme los novios. Viene la foto del recuerdo. Y luego viene el baile. La parejita que se ganó la liga y el ramo. A ver no se vayan a ir. Y si son casados. Eso sí no se sabe. A ver los que se ganó la liga y el ramo. No se vayan a retirar. Porque viene a bailar con los... ¡Fuera! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Búsquenlo, búsquenlo, de repente viene por ahí algún celular, alguna memoria, algún recuerdo. A ver el novio que suele. A continuación el novio está buscando el rival. Y lo va a destapar y... ¿Sabe qué será? ¿Concadrito qué es? Ah, salieron las tazas o el chocolate o el trofé bien calentito. ¿De oye, concadrito? Ahora sí trajo regalos. ¿Sabe está, concadrito? Hay que ver los regalos. De la madrina que regaló sorpresa en total. ¿Concadrito? Y vamos, concadrito. Saludos a la Rosa de las Crucitas. Oye, y para el buen amigo José Hernández. Del medio Rancho Crucitas. Saludos a la Rosa que se recorta. De aquellos hogares, camarito. Vamos a terminar un caso del tema de los temas de los auténticos hermanos de banda. Hoy, hoy el estilo, el estilo, ¿por qué? El grupo musical, el grupo intenso, Marteño, de Arturo Madera. Vamos a enviarle. Vamos a enviarle. Con todo cariño, por ahí, compañerito. Uno de los temas solicitados. Ahí está la raza de la rancho de las Crucitas. Y vamos, con favoritos, con favoritos. Haciendo la presencia, por ahí, compañerito de familia Hernández. Esta bonita tarde, por aquí, acompañando a los novios. Por ahí, a todos los chiquitos que están, por ahí, en la pista. ¿Dónde estás, Erick? ¿Dónde estás, Erick? Te he tremendo amado de la música para ver con los novios que nos acompañan por allá y nos escuchen otra vez. A los ingenieros, a los ingenieros de Gus Oterga, de Roberto Amaldonado, que está enviándoles un saludo desde Acá de Ocampo, Tabaulipas. Ahí hay la hermosión musical para el Acá de Ocampo y Tabaulipas para la mesa que está en el héroe mexicano, de Roberto Amaldonado. ¡Tarolitos, sabrosinos, sabrosinos! Vamos a enviarles con todos los cariños para aquí, con los perquisitos de enamorados, con la familia Salazar, para Juan Jesús Puente, Héctor Salazar. esperemos que se nos pasen contentos notorios de mi reglante con la parejita enamorada y 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 fueron a caer entre puros judiciares Se miraban los dos gastando mucha lana Revisan el carrito y les hallan la iguana Adentro de aquel bar se agudó la balacera Murió Sabase Juan, después de una güera Por esa situación no es bueno el contrabando Se quedan novios tristes a mi madre llorando Ok, complaciendo, complaciendo, convocido la raza que ya se olvidó A otra tarde vamos a estar mi compañero Ahí estamos con ustedes echándoles los filos en esta noche La música norteña, la música variada, amigos Venga también tú la tonalizas Entregándoles más de la música Ahora compañerita vamos a enviarle una melodía más Y vamos un descanso y retornamos con los alas Mientras tanto vamos a enviarle este bonito tema compañerito Esto más o menos preparándole para la raza que está por allí En esta bonita noche Continuamos con Marito Con la boda de Alicia Con los de un pedazoidad van a mi gola Pascual La energía del tigre La casa del tigre Bueno, más dicho padre Echale a Pascual Báilele La casa del tigre ¡Gracias! 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 Regresamos con ustedes ¿No se vayan? Esto se nos inicia Grupo Intento Norteño Un ratito más Y retornamos con ustedes Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz ¡Arre porque nos alcanzan! ¡Gracias!